La verdad que la hora ya se fue, miren ustedes, buenos días a toda la gente que voy a ver esto Me pregunto, buenas tardes Más tarde, más tarde antes con tiempo yo Ah, buenas tardes Sí, hijo y yo De Nayo, pelú y una yerra de Nayo Ahí están las carnitas Uy, la gran chucha Nimo que usted es la que está terminando de hacer el traqueteo Sí, las dos cosas que está haciendo, el desayuno Estoy lanzando esto que está aquí en el pueblo A Carlos lo dejaron, pero como él está, la responsabilidad de otras cosas Juela Ya hay carnita, voy a comer Jacinta Ya hay carnita Ya hay carnita Solo de morras Porque yo no lo eché ahí No Para que le coma Hay dos O sea que hay dos Hay tres clases de comida Puchica Chicharrón, carnita, caldo menú, caldo de gallina, sopado, guisado, asado, caldo de jeta Ya quedó con la jeta también ¿Y no lo van a hacer, pues? Bien, hasta de último la vamos a sobreír Ajá Y ahí la vamos a dejar así Cuando no tenemos nada Es que comer Las han sido a sacar Y las voy a amar Y el hombre se fue Y todo va a meter la mano Y va a tirar Y va a chupar el chico Pá, qué gallo ese hombre realmente Ay, Dios Ya no estaba ahí en el cántaro Lo dejé Ahí estaba el carro Y la comida O sea que necesita tirarle A jalarle la caca a las vacas A jalarle con los Willy Ah A la gran este caldo se me da Pero deliciosísimo Porque tiene huevito Tiene huevito Tiene huevito No trae tortillas para desayunar Salimos uno de esos Y ya va Ya va ¿Quieres más leña? Digo yo No, dijo Con esa leña Se tiene que cocer Ajá Sí, porque si no Lo van a quemar Y esto, ¿para qué es? Ahí hay chicharrón Ah, pero no ¿Está suave? Solamente molido ¿Ahí también? Sí Solamente molido Doña Maura Estaba torteando Como a las 5 A la mañana Pero bien Caliente Las 7 Le dije Vendrán unos 70 Invitados No No Ah Sí pues Entonces si de en persona en persona No nací en personas ¿De verdad? Sí Si invitaron Si invitaron 50 Se llena Acabar con 100 Que vengan ya ¿De tortilla? No ¿De sillas? Ah, bien Las sillas alcanza Sí De una vez Páguenla Unos 100 billetes No Para la cena Será tanto Todo lo que está Uno aquí Pero ¿Cuánto lo vas a dar? Dos por plato Dos por plato Porque en cerca Todas son 400 De tortillas Más otros 50 Ojalá Si cabalos Dan a veces Si no lo vas a dar Será Bien Tienen que darlo ¿Por qué? Ya se Sí Solo para los malos Que quiero tortear Pero mirá Con esa esperanza Que ni agua hay Se coció No ha venido el agua No ha venido Juega Pucha que tan mala suerte Sí hombre ¿Y ayer que se dejó la luz? Si luz hay luz Yo veo que hay luz Sí Allá arriba también hay luz Ah entonces es No será que se quemó la bomba Mira doña Celia Ya viene doña Celia Madrugó Que sí Ah sí Fua Cómo quedó todo eso Y eso no lo van a tirar No Eso se va a echar Un apagón No hombre Esto Ven Tu papá Antes hacía moronga Con esa batana Sí Bien lavada La silla Me acuerda Lo deja remojar Sí Yo también hice mucho Fue de hacer moronga Con la silla Fue de matar Ah Fuiste a hacer Sí Fue de moronga Algo de la barra Tripa Al pepe Empecé a picar Chile Cebolla Sin nada Pero entonces Para eso Hay que guardar La sangre Sí Sí pues Y echarle Sus embutiditos Y vámonos Y ya después Salió algo ahí Y ve yo a quince La libra A quince Ajá A quince La libra Pa Está cara la moronga Porque a mí me dio mi pedazo Ya va a echar agua De un salva Pero como a mí me gusta Ya va a echar agua De un salva Está llenando el tanque Que quedó vacío Allá Así sí Yo lo vi como a las cinco Entonces yo Pedí otra mil libras Esto puede hacer moronga Bastante Es que ya se montaron cosmesis Ajá Va a ser moronga Ah Ah Ya que se vende Está bueno Sí se vende La gente lo come Y piores Ellos lo hacen Para economizar ¿Cuál? A la tana Le sale rica La moronguita Yo tengo como Tengo como unos ocho años De comer moronga Ay ¿Por qué suenan los cuetes? Los pato fueron A recoger allá afuera Y le echaron Ah Sí pues Donde calienta la pólvora Ahí es Ajá Sí pues Miren como quedó el tronco Ahí ven Nada quedó ¿Será que no va a pegar Sola en la tarde? Ahí ¿Ahí? No va Aquí no va a pegar Como no se puso Ah Sí es cierto Es cierto Pero ya se picó La verdura Ya se picó Para el ex Ahí va a ver Que todo va a salir bien Ojalá Dios quiera Con que venga el agua No Con que no se vaya la luz Para la hora del servicio Y Yo les puedo garantizar Que van a estar bien Pero si van a Si para la hora del servicio Se va la luz Venga a ver Esto yo miro que ya está ¿Qué ve? Mire Sí ya está Mire Ay Jesús Cristo Ya pues Yo miro que sí Le falta un poquitillo De hecho Mira Aquel como salió Un poquitillo Sí Un poquitillo Suavecito salió Como se le echó Nosotros lo pedimos así Porque como es para la noche Si no se va a poner pieza Si no se va a poner pieza Y Mi pedazón de carne Que la tengo Porque te lo voy a hacer asar Ya voy a sacar esta agua Ya queda desocupado El fuego Igual es Ya voy a quedar Bien Es que sí Ya está Proba tan Ya probaste Es que ya Es que no Que se vaya así 20 minutos Dijo el don Ya más de 20 minutos Un limonchito Manta bueno ya Bien Ahí está Choma Ya está Digo Ay hay que bajarlo Miren Miren Ven a ver En la calle Está tú Miren Lo aguantan O les ayudo yo Aquí está la otra Manta Aguántate Pues eso Iba a hacer yo No lo van a echar Ahí mismo Aquí ven No va junto pues O aquí No es que Ah Será que está Será que Choma Choma miren Todavía le falta Yo miro Yo que hay unos pedazos Que le faltaban Ese salió Diferente Miren Lo saco o qué Mejor echen A juego Otro poco Pero hay que sacar carne Mejor solo hay que dejar Lo que le falta Será Pero si todo está igual Rebe Mejor echemos El otro Todo echemos de leña Entonces Sí porque Dele Ahí está muy unido Ahí está muy junto Ahí miren Sí va Sí Todo hay que componer Juego pues Es que el don Porque algo Algo Acaso Un ratito Estuvo aquí Pues ya no quería Nada mejor Se juega Digo yo Tiene que trabajar Y como no se miraba Y bien Algo majujo Se mira La carne Ya Démosle Ahí está Ahí está No No porque No no se cae Déjeme comer Esa fuego Ajá Ya con este Ya no alzan mucho Porque Yo siento que está buena La carne esta Ahora Se mira mera blanca Todavía Esa está caída Dijo que vos Sabe que fue Hacer el chicharrón Ay Dice que no le gustó La señora Porque Que le quemó Un superol Ay este señor Si sacó el chicharrón Al chicharrón Lo sacó Bueno Es que hay gente Amarga Que será No le dan el toque Este hombre Si sacó el chicharrón Derecho Dele en otros Veinte minutos Se quema Y como es Bastante Que Japa Vaya a esperarlo Ahorita Que llegue Una vez Y le empiece A gritar Desde aquí Del instituto Están regresando Los ruidos Japa Ya se le quitó La cosa Yo le doy un poquito Café Allá hay café Recenero en el portón Y hay pan No va a esperar Comer Esa niña Le sugerió En el portón Mejor déles Un pan Y después Si quieren comer Usted sabe Que comida Es No Solo coca Jajaja Bien chistosa Que el café Le hace mal Y la coca No Tal vez La galla Si no le hace mal Jajaja A la tana Si le hace mal La galla A la tana Le agarra Dolor de estómago Si le dan Una bucha Una galla Jajaja De boquita Jajaja